En las próximas horas y media, más o menos, vamos a celebrar un Café Voces, un formato que utilizamos en plena inclusión, en la publicación Voces, para de una forma distendida y hasta espontánea, si se quiere, abordar distintos temas. Como se determinó ya hace algún tiempo, este año, es el año para plena inclusión de las familias, y en consecuencia estamos realizando distintas actividades, una de ellas es esta que hoy celebramos, para la que contamos con personas de distintas entidades, de distintas organizaciones, que luego ellas mismas se presentarán. Solo un segundo para explicar la mecánica de este encuentro. Grabamos esto con la idea de que cada uno aporte lo que considere en cada momento. En consecuencia, esto es una charla distendida, en donde se puede cortar. Lo único que pedimos es que os identifiquéis en primera instancia, para que todos sepamos quién es cada cual. Y yo voy a dar, sin más, la palabra en primera instancia a Beatriz Vega, que es responsable de familias de plena inclusión, para que nos enmarque muy brevemente qué es esto del año de familias, qué supone y cuáles son los retos. Entonces, tienes 15 segundos. Muchas gracias. Pues el movimiento asociativo plena inclusión es un movimiento que se creó por las familias. Y han transcurrido muchos años y hemos dedicado distintos años a distintos objetivos o estrategias que teníamos. Y veíamos que ya era el momento de volver a dedicar un año a las familias. En este año lo que vamos a trabajar son cuatro objetivos principales. El primero es visibilizar el papel de las familias en el día a día, en el entorno, en las organizaciones. El segundo es fomentar la participación de las familias en las asociaciones y el apoyo mutuo. El tercero es reivindicar los derechos de las familias, que muchas veces se reivindican los de las personas con discapacidad en nuestro caso, pero no siempre reivindicamos los de las familias. Y el cuarto objetivo sería abrirnos al entorno. Tenemos una necesidad grande y muchos deseos de colaborar y participar con otras organizaciones que trabajan con familia o que trabajan por mejorar la sociedad. Muy bien. El epígrafe bajo el que nos convoca voces hoy para hablar del tema es familias y diversidad familiar. Y después de volver a agradeceros vuestra participación, vuestra colaboración, vamos a ir de izquierda a derecha para que quede reflejado quién es cada cual. Raquel, ¿cuándo? Empieza tú. Soy Raquel González, soy trabajadora social de la Fundación Secretaria de Ojitano y estoy en uno de los programas que trabaja con familia y con infancia y en otro programa que hace atención básica. Mi nombre es Elena Nieto, soy compañera de Raquel en la Fundación Secretaria de Ojitano, también soy trabajadora social y participo en los mismos programas que ha comentado Raquel, en el programa de familia y infancia y en el programa de atención básica, que después ya explicaremos un poco. Yo soy Beatriz Vega, trabajo en Plena Inclusión y soy responsable del área de familias. Yo soy Javier López Iglesias, soy periodista, director de la revista Voces y trabajo en Plena Inclusión. Yo soy Eva Ruiz, de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS, y pertenezco al equipo técnico de FIAPAS, concretamente al área de Sanidad de Familias, Infancia, Juventud y Mujer. Soy Fabián Cámara, hasta hace unos días presidente de Down España, y tengo un hijo, Fabián, con 23 años, que es síndrome de Down. Buenas tardes, yo soy Belén Rodríguez Carmona, yo vengo de UNAF, de la Unión de Asociaciones de Familias, y soy técnica de los programas de sensibilización en familias reconstituidas y mediación intergeneracional. Muy bien, yo voy a plantear algún tema, pero insisto en que se trata de que cada cual aporte lo que considere, pero sí, por enmarcar así, y vamos a empezar, si queréis, de derecha a izquierda, por ti, Raquel, y si queréis una de las dos, o si consideráis que las dos debéis de comentarlo, pero yo en primera instancia os pediríamos que nos definierais, o desde vuestra óptica y desde vuestra organización, qué es eso de la diversidad familiar. Yo creo que hay tantas familias como personas, ¿no? O sea, la familia desde hace unos años está cambiando, hay diferentes tipos de familias, nos quedamos en la familia tradicional, y además de eso, creo que también las familias están muy determinadas por el nivel socioeconómico en el que viven, ¿no? Hay familias que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad que otras, con lo cual sus necesidades son diferentes y sus estilos de vida son diferentes también. Pueden estar determinados o no por culturas diferentes y requieren un trabajo diferente. ¿Vosotros a cuántas personas representáis más o menos? ¿A cuántas familias? ¿A nivel estatal? ¿A nivel estatal? No te sabría decir, muchísimas. ¿Muchas miles, ¿verdad? Sí, muchas familias. La organización está por toda España, no sé si hay entre 40 o 50 dispositivos diferentes, entonces cada uno atiende a un número de familias al que no llegamos, no sabemos. Desde Plena Inclusión, Eva, ¿qué es esto de hablar de diversidad familiar y se refiere a qué? Compartimos la visión de que cada familia es diferente y cada familia es única, y muchas veces desde las entidades, desde las organizaciones, las tratamos como que todas son iguales, ¿no? Entonces el reto es poco ver qué diversidad. Y nosotros también en el último tiempo, además de ver que cada familia es única, vemos que dentro de las propias familias hay mucha diversidad, que la familia González, los miembros de la familia pueden tener distintas opiniones y distintas maneras de ver la vida, ¿no? A veces las miramos como un conjunto a una familia, pero dentro de ellas también hay mucha diversidad. Entonces estamos intentando poner la mirada en lo diverso de cada familia y dentro de cada familia. Eva, ¿qué óptica tiene al respecto? Pues nosotros, a ver, las propias entidades de familias, asociaciones de familias, surgen para dar respuesta a las necesidades que todavía no están cubiertas. Entonces, por un lado, se trabaja por las necesidades y los intereses de todas las personas con discapacidad auditiva y sus familias, y por otro lado, como antes comentaban, cada familia es única, tiene su circunstancia socioeconómica, o pueden tener en nuestro caso discapacidades asociadas o no. O sea, tiene unas particularidades que hay que darle a las familias, pues cada una una atención individualizada que requiera. Como decía Beatriz antes, las familias sí que han estado bastante desprotegidas y no se ha trabajado mucho, y han sido las propias entidades las que han ido luchando por que estas necesidades estuviesen cubiertas. Fabián. Bueno, nosotros, más allá de que la extracción sociocultural o económica de la familia sea distinta, para nosotros la importancia en la diversidad de la familia está en cómo la familia asume el hecho de tener un hijo con síndrome de Down con discapacidad intelectual. Para nosotros es fundamental el apoyo de la familia a la hora de que el chico o la chica vayan desarrollando todas sus capacidades y vayan alcanzando logros de vida independiente lo mayores posibles. Entonces, para nosotros muchas veces la situación está ahí. Hay familias que realmente responden, asumen y tiran para adelante con ese tema, y otras familias más reticentes. Por lo tanto, para nosotros es fundamental la formación de familia. Pero la formación de familia en el sentido de que el debate, de que el hablar unas con otras vaya abriendo un poco esa mentalidad y vayan permitiendo. Una persona con síndrome de Down no es capaz de dirigir su vida por sí sola si no tiene el acompañamiento de una familia. Si la familia le coarta esa capacidad, no la va a desarrollar nunca. Por lo tanto, la familia para nosotros es fundamental. ¿Y una unión como la vuestra, Belén? Bueno, pues el tema de la diversidad familiar en UNAF es algo que nos toca muy de cerca porque en términos generales el lema es trabajar por el bienestar de todas las familias. Cuando digo todas es todas, incluyendo el término de diversidad. Y bueno, en los últimos años se ha visto un cambio en los modelos de familia. Como bien comentaban, de la familia tradicional a la familia moderna, de la familia nuclear a otros tipos de familias. Entonces, es como que la sociedad va por un lado, ha habido unos cambios muy acelerados por factores sociales, económicos, la crisis económica también, y bueno, pues otros factores, incluso cómo ha cambiado la legislación en estos últimos años. Entonces, lo que en UNAF se está dedicando mucho trabajo es en hacer visibles este tipo de familias puesto que hay una falta de reconocimiento, sobre todo en términos legislativos, de ciertas familias monoparentales, homoparentales, interculturales. Bueno, entonces, UNAF tiene un servicio además de mediación familiar en el que accede todo el mundo que esté en una situación de conflicto y prestando especial atención a esas familias con una situación de vulnerabilidad. Vuelvo a insistir en que cuando, si queréis cortar, esto se trata de una conversación, no tengo que ir yo, ni mucho menos, dando la palabra a cada cual, pero voy a dejar un tema en el aire unido a esto que estabas comentando tú, Belén, de que has hablado de crisis, la crisis conforma una circunstancia muy concreta y parece que estamos saliendo, o en teoría estamos saliendo de todo esto. En la situación de hoy, ¿cuál sería? Si tuviéramos que acotar en dos o tres los retos que tenéis planteados desde vuestra organización, ¿a qué aludiríais? No sé quién quiere hablar, quién... Pues no sé, nosotros yo creo que ahora mismo uno de los focos principales de la fundación es el tema de la educación, el fomentar el éxito escolar con los menores, entonces el que lleguen a graduar y lleguen a tener unos estudios posobligatorios tiene un papel fundamental en la propia familia, que al final es el que ayuda y el que participa en que esto sea posible. Yo creo que uno de los retos sería eso, trabajar por el éxito escolar de los menores, de la comunidad con la que trabajamos. Y en el colectivo al que representáis, ¿la familia es receptiva a este reto que tiene planteado como tal la asociación? Desde hace unos años sí que se ha ido transformando y ha ido cambiando, esto es un camino largo en el que estamos trabajando y sí que vamos viendo cambios, de hecho cada vez son más los menores que titulan en eso, que las familias han entendido la importancia de que se le abraza un futuro, de que tengan su título, de que después puedan acceder a unos estudios posobligatorios, bien sea bachillerato, bien sea módulos, entonces sí que hemos visto un avance, pero ahora mismo se está trabajando, llegan a subir un peldaño más, el llegar a unos estudios universitarios, a una formación un poco más... Claro, se trata de evitar un poco la repetición de patrones que hasta ahora se venía dando, sobre todo trabajamos con familias en situaciones muy complicadas de las que es muy difícil salir, entonces la idea es trabajar con los hijos, mediante la educación sobre todo, para que sea el motor de cambio tanto de su familia como de la sociedad, en el contexto donde se desenvuelven. Y a partir de ahí también puedan acceder al empleo, lo ideal es que obtengan una titulación y a partir de ya el empleo que ellos puedan elegir. Entonces se trata un poco eso, de provocar el cambio social mediante la educación de los hijos, evitando que se repitan los patrones familiares que hasta ahora había. Para eso obviamente es necesario que la familia apoye, y que también vaya tomando conciencia de la importancia de la educación para el cambio. Eva, ¿ciapas y retos? Pues continuando con el tema de la educación fundamental, por conseguir que las personas con discapacidad sean adultos autónomos y plenamente incluidos en la sociedad. Entonces la parte de hoy en día, en el caso de la discapacidad auditiva, pues gracias a la detección precoz, a los avances técnicos, las prótesis auditivas, la logopedia, pues se ha conseguido unos mejores resultados y que accedan incluso a niveles superiores y universitarios. Entonces la educación es uno de los retos importantes por los que se trabaja. Y luego con el tema de las familias, una de las cosas por las que se trabaja siempre es por aliviar ese sobrecoste que tiene una familia al tener un miembro con discapacidad, el coste emocional que tiene al recibir la primera noticia, como hablábamos antes, y el coste económico, porque hay cosas que, aunque algunas están cubiertas o no están del todo cubiertas, pero siempre van a tener un coste también económico añadido que se añade a toda la situación emocional que tienen las familias. Fabián. Bueno, nosotros, como he dicho antes, una de nuestras finalidades, quizás la principal es esa, es que las personas con síndrome de Down alcancen la independencia lo más que puedan, que sean lo más independientes que puedan. De esa manera ganarán calidad de vida y, por ende, sus familias también. Porque en la medida que la persona con síndrome de Down vaya adquiriendo esa independencia, vaya siendo dueño o dueña de su propia vida, la familia tendrá que estar menos pendiente, menos atada y podrá desarrollar también la propia vida familiar, ¿no? Entonces, todos los programas que se desarrollan en nuestras entidades desde atención temprana, pasando por la etapa escolar, la etapa adulta después de la escolarización, incluso el envejecimiento, van por ahí. No importa, no importa el nivel de dependencia que pueda tener cada una de las personas. Estamos totalmente seguros de que en cualquiera de los casos, incluso en casos de personas ya mayores, que por suerte cada vez se dan más, que no han pasado por una trayectoria de vida independiente, que por lo tanto presentan una dependencia grande, incluso con ellos trabajamos poco a poco pequeños hitos de independencia de que por lo menos en las cosas diarias que les afectan vayan tomando sus propias decisiones. Para nosotros eso es fundamental. Sí. Belén, ¿tenéis vosotros retos específicos en este sentido desde vuestra unión? Bueno, tenemos varios programas y cuatro líneas de trabajo, pero al final todos confluyen en el mismo objetivo y es que las familias sean autónomas en ese sentido, parecido a lo que comentaba Fabián, que puedan potenciar sus capacidades para que por sí mismas puedan superar adversidades, sea cual sea la estructura o quién forme, qué miembros forme en esa familia, ¿no? Javier, perdona, mira, nosotros en plena inclusión compartimos lo que habéis hablado, pero yo creo que tendríamos dos líneas estratégicas claras. Por una parte es intentar implementar el enfoque centrado en familia, porque muchas veces en las familias de personas con discapacidad todo gira en torno a la persona con discapacidad y la familia es un ente que tiene muchas personas, ¿no? Entonces intentar poner ese enfoque en la familia e intentar ver a cada familia cómo es. O sea, nosotros el reto es ese enfoque y la individualización de los apoyos, ¿no? Vemos que hay familias mayores que no se sienten acompañadas a veces cuando están envejeciendo y tienen, bueno, pues tienen que hacer el tránsito de que su hijo pueda ir a otra vivir, ¿no? Además, tenemos familias formadas por las propias personas con discapacidad intelectual, que no siempre se las apoya, el papel de los hermanos, o sea que para nosotros un reto es que a veces la persona puede eclipsar a otros miembros de la familia y creemos que es un conjunto que tienen que apoyarse mutuamente. Y por otra parte, otra línea que también lo ha comentado Eva, ¿no? Las familias no tienen en el día a día, que yo creo que pasa en muchos colectivos, ¿no? En conciliación, la orientación y la información adecuada, temas de mediación. Y creo que esa reivindicación de derechos de familias, incluyendo a las personas con discapacidad, bueno, cada uno con la diversidad que tenga, es una de las tareas que tenemos que hacer, ¿no? El enfoque en la familia y derechos, yo creo que al menos nosotros. Hay una cuestión que a veces se olvida, pero está ahí el bulle bulle, y es las organizaciones con un sesgo, sí, quizás sesgo es excesivo, pero es quizá, con un sesgo muy urbanita, ¿no? O sea, las organizaciones muy centradas en las grandes ciudades y cuando un porcentaje altísimo de la población no vive en las grandes ciudades. ¿Cómo veis esto desde cada una de vuestras organizaciones? ¿El medio rural forma también parte importante de vuestro quehacer? ¿O esta especie de queja que a veces se manifiesta de que las organizaciones están muy unidas a lo que es la urbe, a lo que es la ciudad? ¿Cómo lo veis esto? Pues, en nuestro caso, nos ha preocupado mucho el tema rural. De hecho, en los programas que hemos desarrollado en los últimos años, hemos hecho acciones específicas en el medio rural, porque difundir todos los programas para que puedan acceder a los servicios, luego hacer que las asociaciones que están confederadas con nosotros, en la medida de lo posible promuevan esa atención a todas las zonas que están más descentralizados los servicios. Entonces, es un tema que sí que nos preocupa, y más o menos el porcentaje que tenemos de los programas de gente de medio rural está en torno a un 25% en los últimos años. ¿25%? Vosotros quizá eso tenga una connotación muy específica, porque incluso dentro de una ciudad el colectivo que representáis muchas veces es como si estuviera en la periferia, ¿no? Sí. ¿O me equivoco al afirmar esto? Bueno, las familias con las que trabajamos también están muy determinadas por el entorno en el que se encuentran. No es lo mismo las familias que viven en una zona que se encuentran con más comodidades o que tienen otras circunstancias a las familias que a lo mejor se encuentran en zonas mucho más dejadas, ¿no? Son perfiles diferentes. En este caso, si nos centramos, por ejemplo, en Madrid, tenemos dispositivos tanto en zonas un poco más con mayores carencias como la Cañada Real, ¿no? Y luego sí que tenemos otros dispositivos donde en la Cañada Real se acercan todas las familias, tenemos una intervención directa de campo, estamos con ellos, hacemos intervención, hay un equipo propio que lleva todo el trabajo y luego también tenemos diferentes dispositivos por el resto de Madrid. En este caso estamos también en Carabanchel, estamos en Vallecas, estamos en Villaverde, en zonas donde sí que hay un número alto de población gitana y en la que podemos ofrecer nuestros servicios o que están cerca de otras zonas a las que se pueden acercar de otros distritos. Belén, ¿cómo ves esto? Pues en nuestro caso es en función de los programas porque es verdad que, por ejemplo, el servicio de mediación familiar, que es el que lleva muchos años, accede a un tipo de personas, ¿no? Ya no por la situación, la localización física donde se hace ese servicio, sino porque la mediación parece que acceden personas con un cierto nivel económico a pesar de que es un servicio gratuito. Por eso tenemos un trabajo de sensibilización detrás, ¿no? De entender que además cualquier caso de conflicto puede ser mediado. Pero por otro lado tenemos programas, de hecho los programas de sensibilización que llevo yo, sobre todo en Madrid no se hace exclusivamente nada, vamos a ir a comunidades autónomas a realizar talleres a profesionales y a familias, o sea que somos nosotros los que nos movemos y hoy mismo llegaban unas compañeras de la entidad, han estado una semana en Fuerteventura, donde se ha localizado que allí es el lugar geográfico donde más hace falta una educación sexual, ¿no? Entonces, nos vamos también moviendo, ¿cómo es? Si la montaña no va más o más, vamos a la montaña, ¿no? Pues algo parecido. Bueno, en nuestro caso, como bien sabéis, la incidencia hoy en la población del síndrome de Down viene estando de una persona por cada mil. Eso nos lleva a que en el ámbito rural, en poblaciones de dos o tres mil habitantes, se encuentres con que hay dos o tres personas con síndrome de Down. Es muy difícil abordar unos servicios de calidad en el propio ámbito donde vive la familia, ¿no? Lo que sí estamos tendiendo es a ir creando entidades de nivel comarcal. De hecho, ahora mismo en Down España somos 92 entidades. O sea que ya no solamente están aquellas entidades que tienen su sede en la capital, sino que están apareciendo también otras entidades que prestan los servicios en cabeceras de comarca. Pero siempre tiene el hándicap, sobre todo aquel que vive más en un medio mucho más rural, de pueblos pequeños, que se tiene que desplazar, porque si no, no va a encontrar. Pero bueno, es el mismo hándicap que tienen los pueblos pequeños con la atención médica o con cualquier otro tipo de servicio. ¿Vive eso plena inclusión también? Nosotros sí, además en el ámbito de familia y en todos los ámbitos. Lo que yo creo que nos pasa es que en el medio rural, además de ser medio rural, hay dos cosas. Una es la dispersión geográfica, que la gente puede estar en una aldea y pueden estar muy dispersos si tienen mala comunicación. Y luego que en el ámbito rural, por lo menos en amplias zonas del centro de España, en Castilla y demás, la población además está muy envejecida. Con lo cual, además de la dificultad de acceder a recursos, a apoyos, a conocer a otras familias como tú, está el problema de la edad, que los pueblos, al menos del centro de España, la media de edad es muy elevada. Entonces, claro, en los pueblos hay gente mayor, bastante sola, que incluso a lo mejor sus hijos ya no están allí, tienen menos apoyos. Y yo creo que nosotros trabajamos a través de las entidades locales, pero lo que decía Fabián, hay muchas familias que se tienen que desplazar. Ayer teníamos unas jornadas en que niños con muchas necesidades de apoyo tienen que recorrer 50 kilómetros para ir a un colegio porque en su zona no lo hay. Entonces, ese tipo de situaciones de alejar los servicios de la población y hacerlos en núcleos grandes dificulta más el trabajo de las familias o el poder salir adelante de familias mayores, además en ámbito rural, yo creo. En este esfuerzo de concreción que estamos pidiendo, que pedimos que acotéis en dos o tres cosas, tanto para las personas, tanto en el medio urbano como en el medio rural, ¿de qué forma veis que las organizaciones en general, y vuestra organización en particular, puede apoyar a las familias en cada una en su ámbito? Por ejemplo, Raquel, en el caso vuestro, ¿en qué redunda vuestra actividad para beneficio concreto de las familias? En las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales y en las zonas rurales, en general. Pero vamos, si quieres aludir a las zonas rurales. No, es que me quedo ahí un poco con lo de la zona rural. ¿En general? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, la fórmula de otra forma, si quieres. Si no estuvierais vosotros, ¿qué pasaría? Si no estuviéramos vosotros… ¿Qué perderían las familias? Hombre, hay un programa que a mí me parece fundamental, que es el que comentaba mi compañera, que es el de atención básica. Son familias con niveles de lectoescritura muy bajitos, unos niveles educativos… Bueno, la mayoría… hablo de las familias más envejecidas, ¿no? Neorectores o sin saber leer ni escribir. Entonces, cualquier carta que le llega del banco, de vivienda, ¿no? Es necesario que tengan un apoyo para poder leerla, porque no saben y poder hacer todas las gestiones, ¿no? Un informe médico, un acompañamiento al médico, ¿no? Hay como un montón de cosas muy básicas, de ahí el nombre de atención básica, que si no estuviéramos no podrían desempeñar, ¿no? Sobre todo porque sí es verdad que ellos van a servicios sociales, ¿no? Quienes tienen expediente abierto y suelen acudir. Pero ahora mismo el ratio que está teniendo servicios sociales de familia es muy alto. Con lo cual, las citas que suelen darle son muy espaciadas en el tiempo. Si a ellos les llega un informe médico o una cita médica y tienen que esperar a la cita de servicios sociales para que le ayuden a leerlo y a ver cuándo tienen que ir y cómo ir, en algunos casos se dilataría tanto que no llegarían nunca a la cita, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros sí que lo apoyamos. En el caso educativo, por ejemplo, hay muchos menores con muchas dificultades en el instituto, en el colegio, en el instituto. Por ejemplo, sus padres no pueden echarles una mano. Entonces, tampoco pueden acceder a clases particulares porque no tienen medios económicos. Entonces, ahí también entraríamos nosotros, ¿no? O personas que quieren incorporarse al empleo pero tienen un perfil muy bajito, no están preparados todavía para incorporarse. Entonces, desde aquí también lo que se trabaja es todos los previos, ¿no? Para que lleguen a tener un nivel en el que ya den el salto al mercado laboral. Como fundamentalmente, o casos de discriminación, por ejemplo, también, ¿no? Un caso de discriminación, no saben dónde ir, pueden acudir a nosotros, ¿no? Hay un departamento que se encarga de ello también. Fabián, ¿nosotros? Sí, bueno, nosotros sobre todo y principalmente en la ayuda mutua. O sea, el trasvase de padres con más experiencia, padres noveles, pero también el servir de interlocutor ante las administraciones. O sea, está muy claro que los colectivos tienen unas necesidades y el nuestro las tiene en concreto y nosotros hacemos de intermediarios con educación, con salud, con las distintas administraciones. Aparte de eso, en el camino, ¿no? Que hemos hablado antes de la búsqueda de la independencia, de la vida independiente. Nosotros vamos prestando los apoyos que creemos pertinentes para que ese camino se pueda ir dando. O sea, que realmente es un poco de prestar eso, ese servicio común para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida y las personas con síndrome de Down, su proyecto de vida, lo mejor posible. Bien. Pues un poco la misma línea. Una de nuestras líneas de trabajo es el fomento, el asociacionismo. Entonces, dentro de una AFP hay 21 asociaciones, entonces perderían, las familias perderían un portavoz, una voz. Que no es poco. Que no es poco. Nosotros también, una de las partes esenciales es el apoyo mutuo, como decía Fabián. Yo creo que también otra de las cosas que nosotros podemos ofertar es el tener oportunidades de encontrar a otras personas, de conocer recursos, de conocer, bueno, pues distintas ayudas, información. Pero, por ejemplo, una de las cosas, cuando nosotros hemos hecho estudios con las familias o hacemos un análisis de necesidades, hay dos cosas que nos solicitan mucho. Las dos cosas que más nos piden en general las familias, sobre todo las federaciones y confederaciones, es información y conciliación. Esos son los dos apoyos, porque quizás el apoyo mutuo lo hemos trabajado más, ya hay redes, ya hay conexiones, ¿no? Entonces, para mí un reto que antes no se me ha ocurrido, y ahora al hablar me doy cuenta de él, es lograr que esa información y esa conciliación no la facilitarámos nosotros, sino la facilitará el entorno. O sea, hasta ahora nosotros somos los que damos la información, somos los que damos los programas de apoyo familiar. Entonces, el reto a medio plazo sería que nosotros no lo hagamos y logremos que lo haga la administración, otras entidades, otra gente, y nosotros ayudarles a ellos, ¿no? A las entidades a que lo hicieran. Porque si no, vamos a crear mucha dependencia. Lo que nos ha pasado muchas veces a los movimientos asociativos es que nos hemos mirado el ombligo. Hemos pensado que todo lo teníamos que hacer nosotros, ¿no? Tienen problemas de educación, hacemos escuelas. Tienen problemas de trabajo, hacemos centros de empleo. Y yo creo que el reto ahora es intentar transformar esos centros, destruirlos, para que empiecen a ir con el resto de las personas, ¿no? Te doy totalmente la razón ahí. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando en ese ámbito, en el de la inclusión. Es fundamental que la persona con discapacidad esté incluida en la sociedad. Tanto para ellos como para los demás. Porque no es ya solamente el que mi hijo, por estar en una escuela incluido, le venga bien, le viene bien al resto de compañeros. Que van a aprender a estar con una persona con discapacidad intelectual. Es fundamental. Ese sería el reto. Yo lo he dicho muchas veces. El reto sería que con el tiempo las entidades desapareciéramos, incluso. Porque el resto de la sociedad los ha incluido ya de tal manera que los apoyos extensos los presta la propia sociedad al propio entorno, efectivamente. Supongo, Eva, que esto que antes apuntaba Belén de ser la voz, en vuestro caso, tiene incluso una mayor connotación, ¿no? A ver, en nuestro caso, sí que se trasladan todas estas necesidades. Vamos, comparto plenamente lo que comentaba Beatriz, Fabián. Que claro, si esas necesidades estuviesen cubiertas y estuviesen plenamente incluidos en la sociedad, pues no harían falta ciertos servicios. Pero se han promovido servicios tan importantes como atención temprana, como la detección precoz. Por ejemplo, en nuestro caso, La Sordera, hay un programa de detección precoz que ahora mismo, desde hace bastantes años, a todos los recién nacidos en las maternidades se les hace una prueba de audición y, por lo menos, aunque no todas las pérdidas sean en el momento de nacimiento, pero es un paso importante porque esas edades son fundamentales para poder tener una adaptación protésica, una rehabilitación logopédica y, de cero a tres, como sabemos, es importantísimo, la plasticidad cerebral y el aprendizaje del lenguaje oral. Entonces, sí que esa parte de la voz es importante ante las administraciones. Una de las cosas que se trabaja también es el tema de la accesibilidad también, para que sean ciudadanos plenos, no solamente en los ámbitos educativos, que es fundamental, como hablábamos, sanitarios, sino también de ocio y cultura, que puedan participar en estos eventos culturales sin igualdad de condiciones. Sí, yo en relación con la voz, en relación con lo que ha comentado Beatriz sobre el tema de la información, creemos que es esencial informar. No sé si habéis oído muchas veces mucha gente, es que me pasa esto y no sé a dónde acudir, en cuanto tienes una situación un poco... Entonces, incluso muchas veces esos prejuicios, estereotipos, vienen de una falta de información. Y con lo tanto volvemos con el tema de la accesibilidad, que tiene que ser accesible y luego también que sea bidireccional. Es decir, también comentaba Beatriz que no nos quedemos en nuestro proyecto, sino... Bueno, primero también oímos esa voz, no solo somos la voz, sino oímos la voz de las personas que atendemos y de ahí, detectando necesidades, pues creamos un proyecto. No dando, por supuesto, nunca que la gente está informada de nada. En esa línea... Sí, adelante, Raquel. Sí, a mí sí me gustaría añadir. Lo que comentaba antes, quizás sea algo como en un nivel más micro, ¿no? Más de ejecución, más de campo. Pero sí es verdad que la Fundación Secretaria de los Gitano también, una de las líneas del nuevo plan estratégico es la incidencia política, ¿no? Intentar que se tenga en cuenta y como ciudadanos de pleno derecho a las personas que forman la comunidad gitana, ¿no? Una de las últimas campañas de sensibilización, así a modo de ejemplo, era ir al Congreso con una familia, se grababa un vídeo de una familia, el niño iba al Congreso para pedir que en los libros de texto apareciera la historia del pueblo gitano, ¿no? Que no aparezca. Entonces, se hace mediante la familia, ¿no? Como una familia, como el niño quiere estudiar, pero no sabe de dónde viene. Que sería como a nivel un poco más macro también, ¿no? O sea, que no solamente se quedan los proyectos que se realizan y se ejecutan, sino también desde otro nivel, ¿no? Estamos hablando de organizaciones, pero entidades, pero las organizaciones y las entidades a fin de cuentas están formadas por personas, ¿no? Con el corazón en la mano. En vuestras organizaciones, las familias, las personas que constituyen las familias, ¿tienen un ámbito de participación, por ejemplo, en la toma de decisiones que merece destacarse o hay mucho por caminar todavía en ese sentido? Otra de las líneas también, bueno, que se pone en marcha, es un poco, ¿no? Es un reto también, ¿no? Que las familias con las que trabajamos sí que puedan participar. No sé si tanto en la toma de decisiones, no puedo asegurarlo, pero sí tener en cuenta la opinión, la necesidad, ¿no? Y escuchar la voz de ellos. Bueno, pues para ellos hay un buzón de sugerencias y además lo que se está intentando pues ya desde el año pasado o el anterior es crear encuentros vecinales donde se le cuente a la familia no solamente que la Fundación Secretaria de Ojita no es lo que ellos conocen, sino ir un poco más allá, ¿no? Pues pedirle participación, que puedan también desarrollar las actividades con nosotros, que conozcan otros programas en los que no participan pero sí que existen y que lo sientan, o sea, que sientan la Fundación como algo suyo, ¿no? Que al final sería lo ideal, ¿no? Y se está empezando también con esto, ¿no? Para tenerles en cuenta y ver un poco qué tienen que decir, ¿no? Al final el trabajo está dirigido a ellos y a la mejora de su situación y es importante saber qué opinan al respecto, ¿no? Vea, ¿en ese sentido? Bueno, nosotros en Plena Inclusión somos una entidad formada por muchas organizaciones que son familiares, entonces tiene sentido que la toma de decisiones la tengan las familias, ¿no? Las juntas directivas de la mayor parte de las organizaciones son familiares. Yo creo que tenemos que mejorar, porque las decisiones no se toman solo en junta directiva y la participación no solo en la junta directiva, ¿no? Yo creo que a las organizaciones hay gente que lo está haciendo muy bien y está avanzando muchísimo y otros que tenemos, otras entidades que tienen que mejorar, que tendría que haber muchos más foros de participación diferentes, ¿no? O sea, no solo es la toma de decisiones la junta directiva, sino el poder participar y ampliar la gama de espacios de participación, ¿no? Porque parece que convocamos en un reunión y si no vienen es que no participan, ¿no? Somos nosotros los que convocamos y ellos tienen. Entonces tendríamos que mejorar en ampliar los espacios de participación, ampliar las maneras de participar y ampliar el número de personas que quieran participar. Nosotros hasta ahora, bueno hasta ahora, hasta hace unos 10, 15 años, familia era padre y madre, ¿no? Y ahora familia, evidente, no es padre y madre y en el instrumento asociativo los hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas, que los cuñados se quejan si nos las nombramos, pues adquieren un papel muy relevante, ¿no? De cuidado, de apoyo, de dinamización. Entonces yo sí que creo que tenemos que mejorar mucho en los formatos. Que la gente venga a participar y se divierta, ¿no? Que sea un rollo de reunión, ¿no? Que te lleves algo que te es útil, que puedas tener una red y conectar con gente que pueden llegar a ser amigos o compañeros, ¿no? Tenemos que ser más atractivas a la participación, yo creo. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, nosotros también de hace unos 15 años, 10, 15 años para acá, estamos observando que aquello que nació hace 20, 30 años, como movimiento asociativo, como familias que se unían con una causa común, cada vez está dejando más paso al clientelismo. O sea, estamos notando que las últimas familias que se acercan no se acercan con el afán de participar en una asociación, sino de ver qué servicios le prestan, qué precios les cobran y si son mejor que en la calle me quedo. Entonces, esto lleva una labor doble de ahora coger a toda esta gente y fidelizarla y traerla y convencerla de que están en una asociación. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? La atención temprana se ha cubierto por la administración. Bueno, pues la mayoría de los padres llevan a sus niños con una semana o dos semanas de vida, pero no se hacen socios hasta los tres años, porque hasta los tres años gratuitos no les cuesta un duro y no tienen necesidad de hacerse socios. Cuando a partir de los tres años el resto de servicios que reciban sí que les van a costar el dinero, entonces cuando se hacen socios para que les cueste más barato. Por desgracia, está siendo así, ¿no? Entonces, es duro esto, pero yo creo que forma parte de la mentalidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde ese espíritu de participación, como hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué las juntas directivas en las asociaciones duramos y perduramos? Porque nadie quiere asumir responsabilidades. Entonces, me voy a utilizar los tres y decirlo muy bien. Seguid vosotros. Seguid diciendo, yo me quito del medio. O sea, eso sí hay que hacer una autocrítica, y estoy totalmente de acuerdo contigo, con que hay que renovarse, hay que buscar otra manera de atraer a la familia, más en consecuencia con la sociedad que vivimos mucho más lúdica, aprovechar los momentos para establecer otro tipo de conexiones. Efectivamente, tiene que ir por ahí. Porque si no, lo que es la asociación irá desapareciendo y va a llegar un momento donde otros organismos, otras entidades que no tienen nada que ver con el asociacionismo, sino que tienen que ver con la empresa pura y dura, van a acabar dando los servicios, van a acabar poniéndolos más baratos, y el movimiento asociativo va a desaparecer. FIAPAS y participación y toma de decisiones. En nuestro caso pasa un poco, como decía Beatriz, nosotros estamos constituidos por asociaciones y federaciones, y ellos en sus juntas directivas son padres y familias, nuestros propios órganos de gobierno, junta directiva, son padres y madres de niños sordos, con lo cual tenemos esa participación, pero lógicamente una de las líneas estratégicas que tenemos nosotros es el fortalecimiento del movimiento asociativo, porque efectivamente hay cosas que hay que mejorar, el tema de la implicación de las nuevas familias es algo que nosotros desde el área de familias hemos realizado formación para profesionales, para que ellos en sus propias asociaciones fomenten esta implicación. Efectivamente nos contaban que la línea de algo lúdico, el hacer algo distinto que les aporte a ellos, además de los servicios, que son fundamentales también otras cosas, y es algo a mejorar y a mejorar el interés de la sociedad por el asociacionismo. ¿Tenéis problemas de participación y después de eso los que participan tienen capacidad de decidir? Bueno, en nuestro caso trabajamos con y para las familias, la junta directiva está formada por miembros con distintos cargos de las asociaciones que forman parte de nuestra confederación, pero eso no significa que no se pueda mejorar, efectivamente. Al final, cuando más se sensibiliza una sociedad no es por... cuando viene de la propia asociación, sino que esa idea se va predicando o de verdad se va quedando en todas las personas. Y yo creo que esto es bastante común en todas las organizaciones, que es verdad que, bueno, cuando ofreces un servicio, a veces simplemente la ayuda se queda en ese servicio. Y hay gente que no busca más. Por lo tanto también es un plus de sensibilizar también a la gente que forma parte de... porque se podrían hacer muchísimas más cosas, eso por supuesto. Claro, y yo quería añadir una cosita. Adelante, sí. Sí, y que en relación con este tema, un valor muy importante que tienen las asociaciones de familias es lo que comentabas de la ayuda mutua también, que además de los servicios que hay de atención directa, pueden contactar con otras familias, que al final han pasado por muchos profesionales de diverso tipo, pero el hablar con otra persona que ha pasado por una situación similar les aporta algo fundamental. Yo iba a comentaros si tenéis la sensación desde cada uno de vuestros ámbitos que hay que hacer un sobresfuerzo, que las personas a las que representáis tienen que hacer un sobresfuerzo, por ejemplo, en relación con la atención, captar la atención de las administraciones públicas, por ejemplo, captar la atención de la sociedad en general. Todo esto, ¿hay un desgaste suplementario o creéis que esto se va atenuando y que ya no es lo que era hace 20 años? Bueno, lo que te iba a decir es que efectivamente, muchas veces tú sabes que la mayoría de las entidades estamos incluidas en el CERMI o estamos incluidos en la plataforma, en el tercer sector, y muchas veces comentando entre nosotros lo decimos, que nos hemos convertido en un colectivo, sobre todo el colectivo de la discapacidad, bastante dócil con las administraciones. Esto se debe principalmente a que, bueno, las administraciones están financiando algunos programas, están financiando algunos servicios y esto nos ha llevado ya un poco a comer de la mano y aquello de no muerda la mano que te da de comer. Sin embargo, sí que es verdad que habría que ser algo más reivindicativo y sacar a la gente a la calle. Nuestro colectivo tendría que salir a la calle, porque aunque sí que es verdad que cada vez estamos recibiendo más de la administración todavía, sobre todo a nivel de derechos fundamentales, no hay manera. Tenemos esa convención de los derechos de las personas con discapacidad que nuestro gobierno sigue sin cumplir en la totalidad. Ha puesto algunos parches. Pero ¿dónde está la escuela inclusiva? No existe. ¿Dónde está la desaparición de esa figura de la tutela? No desaparece. A mí me ha llegado a decir una ministra, Presidente, es que el código civil no se puede tocar. Oiga, sí, toquelo, que lo tocan para lo que les da la gana, y tocan el código penal y lo tocan todos. ¿Cómo es que no quitan ustedes ya esa figura de la incapacitación jurídica? No la quitan. Quizás sería el momento de que nos echáramos un poquito a la calle y le dijimos, oiga, que no es cuestión ya solamente de dinero, que no es cuestión de que ustedes nos ayuden a sacar adelante nuestros programas, que nos viene bien, porque bueno, le quitas a la familia también un peso, sino que también es hora de que vayan ustedes empezando a plantearse que las personas con discapacidad tienen derechos, y derechos fundamentales, y derechos que el Estado sigue sin reconocer. Ahí sí que deberíamos de incidir, ¿eh? ¿Alguien más quiere hablar sobre sobreesfuerzos? Hombre, yo creo que también, por suerte, ahora hay más colectivos, no solo los que estamos aquí, porque hemos invitado a más gente que no ha podido venir, que está reivindicando derechos y mejoras, ¿no? Que a lo mejor hace 50 años eran 20, los de discapacidad ya estábamos, pero que a lo mejor ahora son 200, y eso yo creo que es bueno. Y eso tiene que ver también con la participación de las familias, que a lo mejor yo soy ecologista y no tengo tiempo para ir a la asociación de discapacidad, o sea que yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que, yo estoy de acuerdo, que tendríamos que ser más peleones, reivindicar más, salir a la calle. Yo creo que deberíamos de infiltrarnos. Y cuando digo infiltrarnos, me refiero a, por lo menos los de la discapacidad, entiendo que los demás a lo mejor también compartís, es meternos en todos los demás colectivos. O sea, en el colectivo ecologista tendríamos que estar, en las asociaciones de vecinos deberíamos de estar, en las mujeres tenemos que estar, en LGTBI tenemos que estar, tendríamos que estar en todos los colectivos, porque tenemos todos los problemas que tienen todas las personas. En drogas tendríamos que estar, y que deberíamos hacer una doble labor, ¿no? Como colectivo único, unido, fuerte, pero infiltrados en todos los demás, para que se oiga la voz de las personas con discapacidad y sus familias en todos los ámbitos cotidianos de la vida. Entonces, yo lo de infiltrados me gusta, para ver cómo lo hacemos. No sé cómo bien, pero podría ser algo, un programa de infiltrados o algo así, ¿no? Bueno, sí. Unido a eso, entonces, habría que plantear que tenemos objetivos comunes todas las organizaciones. ¿Lo veis así? Sí. Sí, sí. Nuestro caso pasa un poco, ¿no? También, o sea, trabajamos con un tipo de población, una cultura concreta, pero al final igual toca todos los palos, ¿no? Pues toca discapacidad, ¿no? Luego dependencia, salud, familia, toca todo, ¿no? Entonces también convendría... Infiltrarse. Infiltrarse y... El gran paraguas sería quizá la vulnerabilidad, ¿no? Claro. Sí. O la ciudadanía, ¿no? O la ciudadanía. Es más positivo, a lo mejor. O sea, si queremos llegar a ser ciudadanos, tenemos que estar en todos los espacios, ¿no? Y... Estar presentes y hablar y... Y yo creo que también eso es un reto de las organizaciones, que tenemos que empezar a hacer proyectos juntos, ¿no? Que no nos resten recursos, sino que los aumenten. E intentar ver de qué manera. Nosotros, en plena inclusión, sí que vemos que en el ámbito rural, como a lo mejor decías tú, Fabiana, hay dos personas en un pueblo, sí que estamos teniendo muchas experiencias de comarcas que se juntan todos los colectivos. Los vecinos... Y se pelea por, yo qué sé, una parada de autobús en el pueblo. Y todo el mundo pelea. O por un servicio de empleo que atienda a todas las personas que hay. Y yo creo que un poco el reto, a lo mejor, es, más que por colectivos, a intentar hacerlo por ámbitos, a lo mejor. No en peleo, venga, pues, ¿qué cosas hay que hacer en...? Y también veáis una cosa que es la interlocución. Los colectivos a los que representamos tienen que tomar la palabra. Tienen que hablar en primera persona. Ya está bien de que hablemos por ello. Yo siempre he dicho, cuando he tenido la oportunidad, de que el día que las personas con síndrome de Down se dirijan al ministro, al secretario de Estado, a quien sea en primera persona, nos harán más caso. Sí. Seguro, igual que vosotros, el día que el colectivo gitano, la gente gitana vaya y hable con ellos y les plante cara, ese día nos harán más caso. Pero esa es la lucha que tenemos que tener. y empoderarlos para que puedan llegar a eso. En el tema del objetivo común, quizá, ahora, perdón, quizá el divide y vencerás, ¿no? Claro. Que nosotros, en este aspecto, yo creo que tenemos también una doble lucha, ¿no? Porque, además, tenemos todos los estereotipos con los que carga la comunidad con la que trabajamos. todos los conocidos, dices la palabra gitano y rápidamente lo vinculas con el baile, con el arte. Claro, pero es que también hay gitanos abogados, es que también hay gitanos profesores en las aulas, también hay gitanos de todo, pero eso no está visibilizado. Entonces, yo creo que uno de nuestros grandes retos es dar visibilidad a la evolución que hemos tenido, al papel tan importante que están teniendo la población gitana, al avance, ya que ya un gitano no es el que está en la calle y se dedica a la... No, es que un gitano es el profesor de universidad, un gitano es el médico que te está mirando en la consulta, vamos avanzando y no nos vamos a quedar en los estereotipos que, al final, es lo que nos va mermando, nos va mermando, nos va haciendo chiquititos, con lo que nos queda la comunidad. Claro, cuando... O sea, sí es verdad que cuando nacen, nacen ya con un estereotipo, ¿no? Y una etiqueta, desde la RAE, que trapacero lo define como... que roba, que tal, gitano, ¿no? O sea, como desde ahí, al niño que tiene que ir al ministerio a buscar su historia, ¿no? Entonces, ya es que nacen, ¿no? Y ya está la etiqueta puesta. Y es como, bueno, una cultura diferente, pero es una persona mal, ¿no? Simplemente. La verdad es que... Igual es porque estoy aquí en la esquina y lo veo un poquito más desde fuera, pero es verdad, parece que es que hay muchísimos estereotipos. Estamos cada uno hablando de un colectivo. Sí, sí, sí. Es verdad que los hay y, bueno, así es la mente humana, ¿no? Que el estereotipo es una manera de atajar, ¿no? Mentalmente. Pero antes has comentado sobre lo de infiltrarse. Sí, sí. Yo creo que, al final, todos tenemos, nos hemos, trabajamos en un campo específico, pero, al final, lo que hay que hacer ver a la gente es que los problemas sociales no son ni de gitanos, ni de personas con diversidad funcional, ni... Es un problema de todos. Es un problema de todos. La parte positiva es que la solución está en todos. O sea que ese es un paso que yo creo que no hemos dado las organizaciones y es el conseguir no solo el trabajo que hago desde mi sede, desde mi, sino... Es que el problema no está en la estructura en sí, sino en las relaciones entre todos. Ahí está el problema, ¿no? Sí. Y yo, del tema de que hablábamos de los estereotipos desde las entidades de la discapacidad, que es el término que habitualmente que utilizamos, ¿vale? Desde CERMI, no... O sea, discapacidad, no diversidad funcional. Es muy importante visibilizar y dar una imagen real. En el caso nuestro, la evolución tecnológica y la perspectiva socioeducativa de las personas sordas ha cambiado radicalmente desde hace 20 años. Y todavía no hay una imagen clara de lo que es una persona sorda. Se siguen encontrando los papás que la mayoría son de familias oyentes, como el 95%, son de familias oyentes, con que no saben si el niño puede hablar, va a poder... O va a tener otro tipo de problemas asociados. Cuando las cifras hoy en día del INE que marca es que estamos ante... La comunicación es oral en el 97% de los casos, gracias a los avances tecnológicos. Aunque hay un porcentaje que opta por comunicar en lengua de signos, pero los estereotipos están ahí. De hecho, cada vez que le decimos a alguien, oye, ¿trabaja una entidad de familias de personas sordas? Lo único que tiene es el estereotipo que tenemos habitualmente de personas sordas, cuando hay una heterogeneidad hoy en día. Decía Bertrand Russell que cuando a los colectivos, especialmente a los más vulnerables, y hablaba de vulnerabilidad, les eliminan los estereotipos, los conviertes en personas. Claro. Los conviertes en individuos y, por ende, en personas. Claro, esta lucha contra los estereotipos. Pero en ese sentido, y aunque llevemos ya muy avanzado este coloquio, si yo digo inclusión, cada uno de vosotros, y ciñendoos al ámbito en el que os manejáis, ¿cómo lo veis? ¿Cómo definiríais inclusión o cómo querríais que debería definirse inclusión? Empiezo por ti, por ejemplo, Belén. Bueno, el término inclusión, hay que separarse un poco mentalmente para no pensar que es pobrecito, te incluyo. Vale, porque esa, bueno, esa es otra línea, ¿no? La de, sino, es la inclusión real. O sea, el dejar de ver las cosas por sus diferencias, sino por lo que son, por sus capacidades y, bueno, sin mirar más allá. Nosotros, bueno, pues, en nuestro caso, la inclusión de todo tipo de familias es complicada por los estereotipos que decíamos antes, sobre todo en las familias como parentales. Pero, bueno, también pensamos que ha habido una evolución y hay mucha más tolerancia y hay cosas que no se pensaban hace muchos años. Y, bueno, pues, yo creo que estamos en buen camino. No sé... Fabián, tú que tienes una experiencia larga ya en esto, ¿cómo ves la inclusión? Hace poco tiempo hemos tenido esa dicotomía que todavía se ve en algunos ámbitos de inclusión e integración. Yo siempre me ha gustado diferenciar. Integrar, el modelo que existía antes de integrar, era que había que coger a la persona con discapacidad, en este caso, la persona diferente, insertarla en un ámbito normal y la persona tenía que hacer todos los esfuerzos del mundo por normalizarse. La inclusión es totalmente al contrario. La persona es como es y es la sociedad, es el entorno al que se tiene que esforzar porque esa persona pueda vivir dentro y poner los medios, los apoyos, lo que tenga que poner, para que esa persona pueda desarrollar su vida en cada uno de los ámbitos sociales. O sea, el problema no es de la persona, es de la sociedad. Es la que realmente tiene. El día que superemos eso, estaremos en una inclusión real. Mientras tanto, lo que tú dices no será inclusión. Será, oye, ven aquí, que ven, o bien te tengo conmigo. He pasado en educación, yo he tenido compañeros, he sido maestro, ya estoy jubilado. Y he habido compañeros, me han dicho, oye, nosotros tenemos un niño con síndrome de Down, que está estupendamente lo que haremos. Oye, mira, los recreos nos los llevamos a la sala de profesores y está allí con nosotros y le damos. No te los cargues, no, no, eso no es inclusión. No, saca los recreos, ojalá que juegue con los demás, no te los lleves. O sea, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Y decimos, oye, está muy bien. No, no, que va a estar bien. Que va a estar bien, ¿no? Entonces, esa es la lucha que tenemos que tener con la sociedad. Hoy, a niveles generales, a nivel macro, todo está muy bonito, muy bien visto. Hay mucha polainis, como dirían los ingleses, ¿no? Todo muy correcto. Pero cuando te vienes al nivel del cara a cara, me imagino que todos habéis visto la película esta de campeones, y no la recomiendo. Cuando este chico que ha entrenado dice, ¿qué, voy a tener que entrenar, qué, un equipo de esos normales, de mongólicos? O sea, eso sigue existiendo. Aunque tú seas el más correcto del mundo, cuando te llega al nivel cercano, oye, seguimos estando ahí, ¿no? Oye, cuidado, que yo que estén ahí muy bien. Oye, qué bien, qué alegría, que la de cosas que están haciendo, qué bien están, qué bien. Pero cuidado, cuando me tocan los cercanos, todavía no que están a trabajo. O sea, ese es el reto todavía de la inclusión. La sociedad tiene que cambiar. Seamos claros, ¿no? Cualquiera de los colectivos a los que están representados se convierte en un insulto, ¿eh? Tú dices gitano, tú dices subnormal, tú dices estás sordo, ¿eh? Como algo que a veces parece que estamos jugando con las palabras. Y si nos ceñimos a la realidad, ¿cómo veías esto, Eva, que te veía ahí con ganas de hablar? Sí, pues al final, un poco en línea con lo que comentaban, se trata de poder ejercer tus derechos como ciudadano. Con lo cual, que seas un ciudadano de pleno derecho o con todos los recursos para poder hacer el ejercicio de tus derechos. En todas las áreas, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en todo, en ocio, como comentábamos antes. Bea, ¿tú tienes la experiencia larga en todo esto? ¿Has visto evolución? Yo he visto evolución y yo creo que la inclusión tiene que ver también con que haya oportunidades reales de participación en lo que quieras, ¿no? Yo me quedo enganchada antes con la pregunta anterior que tú has dicho y con el tema de la inclusión, ¿no? Porque para que haya inclusión y haya oportunidades reales tenemos que tener tolerancia a la diversidad. Lo digo porque ayer, precisamente, tuvimos unas jornadas que se llamaban Todos Somos Todos y lo que trataba es de presentar a las personas con discapacidad intelectual con más necesidades de apoyo, ¿no? Gente que tiene graves problemas de conducta, de salud, que son 63.000 en España, que son muchísimas. Y las familias se quejaban de que nunca salen en la tele, ¿no? De que siempre salen los que tienen éxitos. O sea, tendríamos que lograr dar una visión de la gente que tiene éxito y la gente que no tiene tanto éxito. O sea, deberíamos de... De hecho, ya los periodistas lo haréis, no sé cómo, ¿no? Pero tenéis que lograr que las familias que tienen muchas dificultades, que sufren, que su día a día es durísimo... En nuestro estudio sale que las familiares de estas personas dedican 111 horas semanales al cuidado de la persona, que son muchas jornadas laborales. Entonces, esta es una realidad de 63.000 familias y no siempre se ve. Entonces, la inclusión pasa porque conozcamos, que a veces yo soy experta en discapacidad intelectual, pero puedo no saber nada del colectivo gitano. Incluso puedo discriminar al colectivo gitano, ¿no? O a otra... Que a veces reivindicamos los derechos para nuestro colectivo, pero no somos conscientes de que hay otros que también tienen derecho, ¿no? Entonces, la inclusión es tolerancia, es conocimiento, es diversidad y no juzgar, ¿no? Porque hay veces que familias hacen determinadas cosas porque es la única manera que tienen de resolver su problema cotidiano. Que me podrá parecer mejor o peor, pero es la manera que esa familia ha encontrado, ¿no? Entonces, yo creo que inclusión es tolerancia y es oportunidad. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? En vuestro caso, en un colectivo como el que comentáis vosotros, donde también hay grandes diferencias socioculturales, a ver si pregunto como debo preguntar. ¿Hay una parte del colectivo que representáis que no siente todavía que tiene derecho a la inclusión o incluso que no le importa ser incluido? Yo creo que lo que hay son personas que no tienen ni siquiera la conciencia de la inclusión. A eso me refería. Efectivamente, ¿no? La población gitana fue ciudadana de pleno derecho a partir de la Constitución relativamente hace muy poco tiempo. Entonces, no hay una conciencia a veces, no tienen el conocimiento de que tienen unos derechos y a veces tampoco lo hay de que tienen unos deberes, ¿no? Como todo, pero sí es verdad que ante ciertas cosas ni siquiera lo saben, ni siquiera lo conocen, ¿no? Es como por esto, por la falta de información, por la trayectoria de vida que tienen, ¿no? Y todas las persecuciones que han ido sufriendo a lo largo de la historia. Entonces, sí que hay casos todavía. Unido a esto, y aunque ya se ha hablado del tema, pero yo creo que me gustaría que concretaseis cada uno de vosotros. Si estáis contentos como colectivo de cómo, no cómo la sociedad os acoge, sino cómo la sociedad os ve, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero para que en segunda instancia os acoja, primero tiene que veros, ¿no? ¿Tenéis la visibilidad que os gustaría? ¿Y esa visibilidad es la correcta? ¿O cómo funciona esto en cada uno de vuestros ámbitos? Sí, yo te podría decir que desde el movimiento Down sí estamos muy contentos del cambio que ha habido en los últimos años. Efectivamente, las personas con síndrome de Down han pasado a ser visibles. O sea, han pasado de estar en casa, recluidas, a estar en la calle. Pero a estar en la calle de la forma más normal y más inconsciente posible, ¿no? En ese sentido, son las propias personas con síndrome de Down las que se esfuerzan a diario por demostrarle al resto de la sociedad lo que valen, lo que son capaces de hacer, ¿no? ¿Que queda camino? Sí. Pero vamos, estamos contentos. No va a tirar cohetes, pero estamos contentos con el cambio social que está habiendo. Hay que seguir luchando, de lo que hemos hablado antes, en llegar a que ya todo el mundo lo asuma en lo más interno de su propio ser. No solamente el Down, todo lo que estamos hablando, esa diferencia, ¿eh? Que es lo que nos hace ricos, ¿no? Esa diversidad. El día que todos asumamos eso, entonces podremos estar muchísimo más contentos. Eva. Sí, en nuestro caso, un poco como comentaba antes, sí que la evolución en los últimos años ha sido muy buena, pero quedan muchos retos pendientes. Por ejemplo, una de las cosas que quedan retos pendientes, en nuestro caso, por ejemplo, es las prótesis auditivas, que existe una cobertura, por ejemplo, en el caso de los audífonos, es la única prótesis en la cartera que tiene una restricción de cuantía y de edad, que se cubre hasta los 16 años, y el coste que se cubre es la tercera parte del audífono, por ejemplo, en el caso de los implantes, pues el mantenimiento, aunque está cubierto por la sanidad pública, pues el mantenimiento también es un coste. Entonces, esa es, por ejemplo, una línea, luego en educación, o sea, hay muchos retos pendientes, aunque la evolución ha sido muy positiva en los últimos años. Nosotros yo creo que seguimos luchando y nos queda todavía bastante camino, porque se dé una imagen correcta, ¿no? Lo que hablaba antes, sin estereotipos, una imagen real de lo que realmente es la comunidad gitana. De hecho, nuestras últimas campañas iban un poco en esa línea, ¿no? A visibilizar la realidad de las familias gitanas, las necesidades reales que tienen, y no quedarnos en el imaginario y en la percepción que tenemos de toda la vida del pueblo gitano. Hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando, las cosas no son así, ¿no? Hay muchos dichos, hay muchas que cuando sale la palabra gitano ya tiene una connotación negativa. En ello estamos trabajando. Hay muchos programas de televisión también que venden una imagen que no es del todo real de la población gitana. Al hilo de, no sé quién comentaba, ¿no? Que hay que sacar aquellos casos donde lo pasan mal, ¿no? Creo que a nosotros nos pasa al contrario, ¿no? Es como siempre se saca la parte más folclórica o la parte más mala, ¿no? Que vende más. Lo que vende, ¿no? El morbo. El morbo. Sin embargo, hay un montón de personas gitaras que son los invisibles, ¿no? Como nosotros cariñosamente les llamamos, pues que son los que tienen, pues eso, unos estudios, un trabajo totalmente normalizado todo y no se nota, ¿no? Y no se nota, lo digo también un poco entrecomillado, ¿no? Como bueno, están ahí y esta es la parte que queremos sacar, ¿no? Y que queremos que se vea. Cada vez más es más abundante todas estas personas que están, como decía, ya teniendo sus estudios, que están logrando retos importantes en su vida, que están luchando por dar otra imagen de la comunidad gitana, pero seguimos estancados en los programas de televisión que nos dan el morbo, en todas esas cosas que al final nos hacen gracias con lo que nos quedamos y lo que se queda en el imaginario. Entonces, nos queda cambio, ¿no? Nos hace poca gracia. Claro. Como decía, el otro que tiene el problema, ¿no? Es como cuando llega un niño con síndrome de Down al cole, es como, no, perdona. Pues esto es igual un poco, ¿no? Como el gitano está ahí, es como le vemos nosotros, ¿no? Como la sociedad mayoritaria. ¿Y a la persona con discapacidad? Yo voy a hablar de mí, ¿eh? Lo que pienso yo, no sé cómo viene de asociativo. Yo, cuando voy a hablar de los encuentros de familias, pues claro, las familias mayores te dicen que en 40, 50, 30 años no imaginaban haber conseguido lo que tienen, ¿no? O sea, que ha habido un avance importante. Pero a mí me sigue, a mí personalmente me sigue faltando. Me sigue faltando porque yo creo que la visibilidad no se da... Fijaros, la película Campeones ha hecho más por visibilizar a las personas con discapacidad intelectual que todas nuestras campañas que hemos hecho durante 50 años. O sea, todos mis amigos que no tienen nada que ver con discapacidad han visto la película, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que además de esas cosas que son puntuales o cosas, campañas que podamos hacer, la visibilidad tiene que ver con la participación en el día a día, ¿no? Y entonces ahí tenemos nosotros una cierta responsabilidad. Yo creo que, por ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual se las conoce sobre todo por los programas y servicios de ocio. Dentro de nuestro colectivo son de los menos valorados. Pero el hecho de que la gente vaya al cine, vaya a la calle, comparta un hotel, vaya al fútbol, en un peli deportivo es lo que la gente hace que vea y haga el rocín. Sin embargo, en nuestro ambiente asociativo esos servicios no son muy valorados, ¿no? Hay otros que tienen más nombre. Y entonces tendríamos que abrir las puertas de todos nuestros servicios para que la gente fuera a la calle. O sea, que parte de la visibilidad tiene que ver con cómo transformamos y destruimos los modelos de servicios que tenemos ahora para participar en la comunidad. Porque solo cuando yo tenga que ser amiga de una persona de etnia gitana, me podré, ¿no? Yo puedo ir, puedo... Pero hasta que no tenga el trato directo va a ser complicado que yo... Claro, pero esto pasa un poco, creo, ¿no?, por la inclusión. Cuando preguntabas lo de la inclusión, yo decía, ¿qué es la inclusión, no? Yo me imaginaba un cuadro de polo, ¿no?, abstracto, con un montón de colores que forman una obra de arte, ¿no? Todos se respetan, cada uno tiene su trozo dentro, ¿no?, en la lámina, cada uno absorbe lo que se seca a su tiempo. Esto es igual, ¿no? Es como en la sociedad, es como en el momento en que todos partan, ¿no? Todas las diversidades que conforman la sociedad partan del mismo sitio, ¿no?, con las mismas oportunidades y del mismo sitio, quiero decir, desde donde cada uno necesita partir, ¿no? Ahí será cuando todos nos veamos, ¿no?, cuando todos estemos y nos podamos ver realmente, ¿no?, como formando esa obra de arte. Como pueden ver, pues eso, a un niño gitano que no es escolarizado, es imposible verle, ¿no?, cuando la familia con la persona con discapacidad, pues no lo asume del todo, ¿no?, o no se asocia para que todo vaya mejor. Al final el otro tampoco puede verte, ¿no?, y es como cuando se ofrezca a todos, ¿no?, las mismas oportunidades. Pero no nos las van a ofrecer nunca, las tenemos que reclamar. Claro, efectivamente. Pero nunca nos van a ofrecer. Efectivamente hay que reclamarlas. Pero cuando esto se dé, se da la inclusión, ¿no?, real. Raquel, has hablado de Polo, que es curioso, porque sabes que Polo, que es de origen polaco, uno de sus bisabulos era gitano, gitano polaco. Pues mira, no lo sabía. Sabía de Charles Chappie, pero no de él. Estamos ya casi, no sé si hay algún tema que os gustaría tocar y que yo no os he planteado, o sigo, vamos ahí terminando, llevamos una hora y veinticinco minutos, ¿alguna cosa que se quede en el tintero? Lo último que me gustaría decir, vamos, y es algo muy obvio. Yo os voy a pedir luego una última cosa. Es algo muy obvio también dentro de nuestro colectivo, que es una de las lacras que lleva el colectivo, es el de la infancia eterna. La persona con síndrome de Down se asocia a un eterno niño. No, incierto totalmente. Tiene las mismas necesidades que un adolescente cuando son adolescentes o que un adulto cuando son adultos, cuando son jóvenes. Pero hay que empezar a quitar esa imagen. Podríamos contar miles de datos. Pero decíamos antes, si la gente va, pero nosotros hemos tenido grupos de chicos tomando café en una cafetería, han llegado dos señoras, ¡ay, qué guapo! ¡Un besito, padre! Y dice, señora, yo no la conozco de nada. ¡Ah, hijo! Pero ya estamos, ¿no? O sea, con todo el cariño, desagradecer a esta mujer el trato, pero que no son niños. Que el chico este tiene ya 32 años, donde va a dar un besito en mitad de la calle, ¿no? O sea, esa eterna infancia del síndrome de Down habría que ir pensando en que no es, que no existe. Pues yo os voy a pedir una última cosa, y es un expuesto también de un final de concreción, y os voy a pedir que os dirijáis a cámara. O sea, que mirando a cámara, cada uno, y vamos a empezar por ti, Belén, y vamos hacia allá, que cada uno expreséis un deseo. Ese deseo que creéis que de alguna forma concita el sentir del colectivo al que representáis. Mira a cámara, tú miras a aquella. Belén, dinos qué carta de los Reyes Magos, pero muy, muy breve, en 15 segundos, ¿qué carta escribirías? Puede sonar un poco falso, pero que desaparezcan las ONGs. ¿No es mala petición? Fabián. No es mala, ¿no? Bueno, aparte de esa. Mira a la cámara. Que siempre, siempre es la misma. Yo lo que sí diría, pensando en el colectivo de personas con sinabilidad y con discapacidad intelectual, es que, por favor, nos dirijamos a ellos como cualquier otra persona. Las personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down no tienen problemas en relacionarse con los demás. Somos los demás los que tenemos los problemas en relacionarnos con ellos. Por favor, abordarlos, hablar, tratarlos, y veréis que son personas absolutamente normales. Eva, a esta cámara. Pues un poco para resumir un poco lo que hemos estado hablando, la necesidad de que se pongan todos los medios para hacer efectivo lo que estamos hablando, el ejercicio de los derechos y la inclusión plena. Ojalá no habláramos ya de inclusión, porque fuese algo tan en nuestro día a día y en el de toda la sociedad que no tuviésemos que hablar de la necesidad de inclusión. Bueno, Bea, a ti. Pues yo deseo que cada familia pueda desarrollar la vida que desea, que tenga la vida que quiera, y que no se sienta juzgada y que tenga los apoyos que necesita. Elena, a esta. Pues yo desearía la igualdad para todos, el pleno acceso a todos los derechos, y fuera estereotipos, por favor. Yo desearía que entre todos y entre todas las diversidades de la sociedad se pudiera formar el cuadro de polos y la obra de arte. Bueno, pues yo creo que, permitidme una obviedad, pero yo creo que hoy el año va a ser la fuerza. Y una vez más se ha demostrado que la voz de quienes representáis se aúna en un grito común, que es el de buscar inclusión, derecho a la diversidad, respeto a la diversidad, etc. Desde aquí, desde Voces y desde Plena Inclusión, agradeceros muy mucho vuestra participación, la de todos y cada uno, ya sabéis dónde nos tenéis. Y agradecer también y mucho al equipazo de técnicos que nos han ayudado a que esto trascienda a estas paredes. Gracias a cada uno de vosotros, a los cámaras, a los técnicos de sonido, a todos vosotros. Y a todos vosotros ya sabéis dónde estamos. Y repetir que eso de la unión hace la fuerza, aunque esté muy manido, es una verdadera. Gracias a todos.